El alcalde Melo Castro de Valledupar inauguró obras de pavimento en el barrio Bellavista. La comunidad reiteró que llevaba 30 años pidiendo el mejoramiento de esta vía. Hoy era una calle fea, hoy nos entregamos una calle hermosa y muy agradecido con el doctor Melo Castro. Yo soy propietaria de la tienda y eso nos ha beneficiado, nos ha aumentado las ventas. Trabajo muy importante de la mano de la comunidad, inversiones que lo está pidiendo hace mucho rato la ciudadanía y aquí estamos cumpliendo en la comuna 4. Hacían muchas inundaciones, nos traían las basuras, nos las echaban aquí en las calles. Los carros no nos querían dar de la noche. No nos traían. Ahora estamos bien, gracias a Dios. Ha cambiado. Mírense frente cómo se ve de lindo, mi casa quedó hermosa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!